Música A esta hora están entrando y saliendo los chicos de la escuela Hoy me encuentro en el barrio San Cayetano Estoy en la plaza San Cayetano No se si lo van a ver un poco como es Para que nos ubiquemos estamos en la zona de la avenida Colón y avenida Champagnat Hoy vamos a hacer un video un poco diferente a los anteriores O digamos casi igual pero vamos a agregarle un poquito de cositas En la descripción abajo del video siempre les dejo el CBU para que puedan transferir y ayudarme en el canal Hace un tiempo atrás recibí dinero pero no se si era para mi o capaz que se habrán equivocado y mandado por error Pero se me ocurrió una idea que con esa plata vamos a utilizarla Bueno esa plata y algo que voy a poner yo Vamos a utilizarlo para algo Ahora con el transcurso del recorrido vamos a ver lo que vamos a hacer con este dinero Ahora nos encontramos en la calle Belgrano esquina Bordavere Seguimos todavía en el barrio San Cayetano Estamos a pocas cuadras de la avenida Champagnat Hay un poco de viento ahora que se pronostica a una temperatura máxima de 28 grados ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va la venta? ¿De acá estamos? ¿Sí? Sí Te veo todos los días por eso ¿Qué estás vendiendo? Ah, de todo Sí Gracias a Dios este es el último año ¿Por? ¿Qué pasó? Porque ahora estoy sacando el registro de conducir el normal La semana que viene creo que finalizo Después esperar 12 meses y ya saco el profesional y me subo un taxi Qué bueno, qué bien Sí, bien ¿Hace cuánto que estás acá? Porque yo cuatro años, más de cuatro, ¿no? Y habré hecho... Son tres y sí, cinco años más o menos que me fui a México y volví y ahí me quedé sin nada Sí, más o menos, entre cuatro o cinco años ¿Algo dulce? No, todo así, pastillas, ¿no? Todo pastillas y gomitas Ah, ¿esto qué? Estos trurrones Estos trurrones tirando a... Como si fuera pasta de maní, como un mantecón o algo así, pero... ¿Cuánto lo vendés por unidad o por...? No, 50 pesos cada uno, por el momento Ah, barato Sí, es lo único que vendo en ese valor A ver, bueno, te llevo Ah, pero tenés más Sí Ah, a ver, esperá Me dijiste uno, 50, así que... Sí, 50 cada uno Sí, 50 cada uno Sí, 200 Sería 200 300 Con dos más O sea, 200 pesos tenés ahora? Sí ¿Querés que te cambie el de mil? Me hacía un favor también Bueno Bueno, que te vaya bien y bueno... Con esa mitad del taxi Sacar registro Sí ¿Y te va a ir bien? Sí, una vez ya Tenga eso y ya está Cuando uno trabaja Se abren puertas Exactamente Así que bueno ¿Cómo es tu nombre? Matías Bueno, Matías Un gustazo Un placer Daniel mi nombre Gracias, Daniel Nos vemos, hasta luego Gracias Bueno, compré algunos turroncitos No sé, unos doblea No sé lo que son Vamos a ayudar un poco Con las ventas A los vendedores ambulantes Ese señor siempre lo veía ahí en la esquina Ya hace mucho tiempo Y espero que le vaya bien Sacar registro Así ya puede trabajar En un taxi Por esta calle Medio aburrida No hay nada Así que voy a aprovechar Para mandar algunos Saluditos De algunas personas Que estuvieron comentando Últimamente A Pablo, Alejo A Lucio A Clara A Vivi A Marcelo A Guillermo Axel Cristian Gerson Y Tati Ariel De 28 grados Pasamos a los 20 grados Este es otro día Recorriendo ahora La zona céntrica Acá de la ciudad Estamos en la avenida Pedro Luro Y España Ya a esta hora Hay mucho movimiento Acá en la parte céntrica Ya muchas salen del trabajo También de estudiar Y otro aprovechando El día Vamos a tener Una máxima de 20 grados Estamos acá en la plazoleta Almirante Brown Acá atrás mío Y acá al frente tenemos Los lobitos Acá hay uno Y del otro lado Está el otro Hay poca gente ahora Hay algunos Que están tomando sol Como aquel que está en la escalera La otra vez había hecho un video Donde estaban Gente durmiendo acá Que había también una pelita Pero ya se fueron todos Se fueron todos por el frío Que había hecho un video No 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 Como ven no hay mucha gente ahora, hay algunos ahí disfrutando del sol ahí en el mar, pero se nota que están re vacías las playas. Acá cerraron todo, hace una semana atrás estaba todo abierto, había mesas. De a poquito, el mar de plata está quedando vacía. Ahí están los senegaleses cayendo a mercadería con tremendo auto. ¡Mélon! ¡Mélon! ¡Voy! Marzo 30 de jueves 2023, Mar del Plata. Marzo 30 de jueves 2022, Mar del Plata. Marzo 30 de jueves 2022, Mar del Plata. Marzo 30 de jueves 2022, Mar del Plata. Volvimos nuevamente a Avenida Pedro Luro, esquina a Independencia. Volvimos nuevamente a Avenida Pedro Luro, esquina a Avenida Pedro Luro. Lo que vamos a hacer ahora es comprar algunas cosas de unos vendedores ambulantes y les vamos a decir que esas personas las regalen a cualquier persona que camine por ahí. Vamos a empezar por acá. Dale, vamos a hacer una cosa. Tengo haciendo un proyecto para YouTube. Lo que voy a hacer, los chicos, ¿quieren elegir algo o yo se los pago? Dale. ¿Usa? ¿Sí? Bueno. ¿En cada cosita cuánto está? Bueno, ahí están los precios. Elija cada uno. Yo te explico. Esto sale de uno por cien, tres por doscientos. Vamos a dar cuenta acá. Bueno. Son kinder, la mayoría son kinder de antes. Hacemos una cosa. 700 y 700 pesos. Elijan lo que quieran a ese valor. ¿Te acuerdas? Bueno. Dale. ¿Y hay figuritas de mundial ahí también? ¿Qué hubieses? ¿Cómo? Toma, tiene que decir. Es rápido. ¿Cómo se va a llevar? ¿Cómo se va a llamar la página? El escenario se llama EFI MDP. EFI con Y MDP. ¿Ahí cuánto va? 300 y. Ah, falta. ¿Sigue en la barra? ¿En total cuánto es? Vamos a ver. 800 y 800. Bueno, 1600. 1600. Bueno. Son hermanos ustedes, ¿no? No, amigos de la... Ah, bueno. ¿Cargas con agua? Que salen tres por cien, cuatro por cien. No, está buenísimo. Elijan tranqui. Miren, miren. Y después, bueno. Vamos a sacar las cuentas bien. ¿Cuántos? Yo no quiero que... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esos chaves. Esos chaves. ¿Cuántos? Bueno. ¿Cuántos entre los dos? ¿Cuántos suman? 600 y 600. 1200 entre los dos. ¿Tienen una cosita más? Faltan 400 pesos más. No sé qué viene. ¿Está bien? Sí. Bueno. Vamos a cancelar acá entonces. ¿Seguro? Sí. Bien. Entonces sería 1200. Bueno. ¿Lo estás grabando cuando me pagás? Grabando, sí. 1200. Pero gastaron... Gastaron menos. Sí, bueno. ¿Listo, chicos? Bueno. Muchas gracias, eh. Que vaya bien. Muchas gracias. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Es difícil hablar con las personas. Vamos a sacar un poco la vergüenza. Y vamos a hacer un poco más de estos videos cada tanto. Si querés apoyarme en esta iniciativa. O sea, todo y todo es gracias a ustedes que están viendo las publicidades del canal. También por darle me gusta, compartir, comentar. Que es muy importante también para que el video pueda llegar a más personas. Ahí abajo le dejo el CBU, abajo de la descripción, para que puedan apoyarme, para que si quieren también aportar algo para que yo pueda hacer este tipo de video. Todo eso, lo que me van a enviar no va a ser para mí, sino va a ser entregado a las personas. También cada vez que hagan los videos, voy a poner el nombre de la persona que envió la plata. Y así van a formar parte del canal. Aunque también seguiré recorriendo la ciudad en bicicleta. Esto es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo. Cuando damos, recibimos más. Espero que les haya gustado este recorrido. Le hice en dos días. En bici y caminando. Suscribáse en el canal, dale me gusta, comenten. Y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.